Los grandotes, esos que evaden para que ese dinero se invierta en la educación, en el campo, en la generación de empleos, dar mejores condiciones para los mexicanos, por eso vamos a aguantar, esto tiene que obligar al Congreso de la Unión, que son los representantes del pueblo los que tienen que vigilar el presupuesto federal, el patrimonio de los mexicanos, para citar a comparecer al director del Sistema de Administración y Ganación de Bienes, al del SAE, porque son los responsables del saqueo que están haciendo nuestra empresa en todos los centros de trabajo. Esta empresa no es de Calderón, es del pueblo de México, de los que pagan la luz, de los que pagamos los impuestos. Y tiene que quedar claro que Alfredo Elías Ayud es el responsable de los apagones, de todo el daño económico, Javier Lozano y Calderón, los responsables de querer entregar la industria eléctrica a las transnacionales. Por eso compañeros, la Suprema Corte de Justicia ya tiene nuestro caso. La sala número 2, ellos son los responsables de que en México se restablezca el Estado de Derecho, que obedezca los intereses de la mayoría de los mexicanos y no a los intereses de un grupo de gente que tiene en su poder cuantiosas cantidades de dinero, utilizando la ley para sus fines de grupo. En estos días, la Suprema Corte también tiene que dar la voz, tiene que hablar. El decreto es ilegal, no hay ningún antecedente en el país y en el mundo que con un decreto de Calderón o de un presidente, acabe con un contrato colectivo y los empleos de 44.000 trabajadores. La materia de trabajo existe y esa materia de trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por último, comentarles, vamos a seguir monitoreando los centros de trabajo. Hay que organizarlos. Los únicos que pudieran ingresar personal acreditado de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Y los federales se tienen que quedar ahí adentro. Si quieren de comer, que se los avienten por arriba. Que no merecen otra cosa, son mexicanos igual que nosotros. Y es increíble que se presten a toda la corrupción de Calderón y esta gavilla de panistas. Vamos a estar monitoreando. No hay que estar solos, bien organizados, como ya aprendimos en todos estos cinco meses. No hay que estar solos, bien organizarnos, para levantar nuestra voz, porque tenemos la razón. Porque en el marco del centenario, los mineros y electricistas le dimos vida al artículo 123 de la Constitución. No podemos dejar a estos nietos del porfiriato que acaben con la Constitución, que acaben con la empresa pública y el contrato colectivo. Y la mejor forma de celebrar este centenario, y mi centenario será con el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Será para recuperar nuestro contrato colectivo, nuestro empleo, el sindicato, que es patrimonio nuestro, y dejárselos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la responsabilidad del mexicano de electricistas. ¡Que viva Cable Bolívar, camaradas! ¡Que viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias.